La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, rechazó este martes que el Ministerio Público se ha utilizado como instrumento de venganza política, como ha manifestado el miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García. Nuestro periodista Osiris Muera está en directo, nos presenta detalles, reacciones al tema. Adelante, Osiris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, rechazó este martes que el Ministerio Público se ha utilizado como un arma política. Querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de venganza política. Pues los casos de corrupción se han judicializado en la medida en que se tienen posibilidades probatorias y las operativas lo han permitido. A estas expresiones de inmediato, Francisco Javier García, quien también es coordinador de campaña presidencial de Abel Martínez, respondió hoy y aclaró que en ningún momento se ha referido a la figura de Miriam Germán Brito. Diga que he provocado un agravio colateral, porque nunca he hecho comentario dirigido a ella, ni citado su nombre, ni vinculado a algo indebido. En segundo lugar, lo expresado por ella, de que no responderá a otros temas para no devenir en una discusión política, la felicito y creo que esa es la respuesta correcta. Francisco Javier García habló en medio de una rueda de prensa para anunciar que ese partido pospone sin fecha la marcha que tenía pautada para este sábado. De mi parte es todo, retorno contigo. Gracias a Siris Mora por este reporte.